¿Qué tal a toda la gente de Top Machine? Aquí nos encontramos en Goodrich, el área de servicio de jalatería y pintura en Chevrolet del Caribe. Me encuentro con Alder, que es el director y gerente de toda esta área. Alder, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, muy bien. Buenos días, este Charlie. Pues aquí, bienvenidos a su centro especializado Goodrich, Chevrolet del Caribe, donde, bueno, ustedes encontrarán todo lo que es la reparación para lo que es jalatería y pintura. Ahora, contamos con nuestro banco de enderezado propio, nuestro laboratorio de pintura, nuestro horno de pintura también, así como la mejor alta calidad en mano de obra, con los muchachos capacitados y con altos estándares de calidad. Eso es muy importante. Bueno, nos hemos tomado la tarea de recorrer todo el área de servicios de Goodrich y hemos visto el profesionalismo, por ejemplo, el horno. ¿Por qué no nos platicas un poco de sus detalles? Bueno, mira, en cuestión de la pintura, tenemos muchísimo cuidado. Sabemos que estamos en un estado donde la temperatura no es muy apta para la pintura, entonces el horno cuenta y es el corazón del taller, porque es la parte fundamental donde los trabajos quedan muy bien, con una alta calidad de trabajo. Entonces eso nos da muchos beneficios. Controlan el tiempo, bueno, prácticamente en la cabina, ¿no? Afuera puede estar el aire húmedo, pero adentro se concentra el suficiente calor y la circulación de aire para que esté el ambiente adecuado, ¿no? Sí, es correcto. Los vehículos entran a cierta temperatura, entre 70 a 76 grados más o menos, que es la temperatura ideal para poder hacer un pintado y un secado de alta calidad. Y en la parte del laboratorio también entramos y el técnico en pintura nos recibió y nos dio una explicación breve, incluso hizo un color para uno de los automóviles que están haciendo. Influye mucho, ¿no? Toda la información que se lleva para hacer el trabajo como debe de ser. Sí, más que nada aquí porque, bueno, los colores lo hacemos en base a fórmula de planta y en base a fórmula que la manejamos vía internet también, no nada más para nuestra marca, sino que también para cualquier otra marca en general. Pero sí es una parte fundamental lo que es el igualado, porque, bueno, el igualado queda al 100% del color del vehículo. Así es. Ahora, bueno, ¿tenemos ofertas que nos puedas platicar? Mira, ahorita contamos con una promoción, la pieza por pintura en 1.200 pesos, con un 15% de descuento. Con esto prácticamente estamos dentro del mercado, con este tipo de tecnología y calidad de los trabajos. ¿La pieza por pintura cómo es? ¿Es una salpicadera o puede ser un cofre? Puede ser un cofre, puede ser una salpicadera, una puerta, un costado, una fascia, cualquier pieza del vehículo. Por 1.200 está regalado, realmente vale la pena. También vamos a hablar de tiempos. La gente cuando viene a dejar su coche, lo puede venir a dejar a cierta hora, ¿se comunican, hacen una cita? Sí, todo esto es con previa cita. Vamos a manejarlo en un tiempo a no mayor de una, dos o tres piezas. La dirección, Alder, ¿dónde nos encontramos? Con el área de Goodrich, profesionales en ojalá te dé pintura. Y bueno, todos los servicios también, porque hacen pulidos, encerados. Te dejan el carro como nuevo otra vez. Tenemos, contamos con lo que es estética automotriz en general. Te contamos también con polarizados para todo tipo de vehículos, con unos precios muy accesibles también. Estamos ubicados aquí en la avenida Chichen Itza, esquina Cava. A un lado de lo que es el área de servicio de mantenimiento de Chevrolet del Caribe. Pues aquí estamos para servirles. ¿Los teléfonos? Es 886-5666. Extensión es de la 2269 a la 2273. Muy bien, continuamos con más. Estamos en Goodrich, aquí en Chevrolet del Caribe. Muchas gracias, Alder, por recibirnos. No, al contrario, gracias a ti, Chemi. Continuamos con más en Top Machine. La Llave La Llave La Llave Vuelen los 7 Mi cuerpo que me cruzó y te irá a Guarachal Viajando con mi carcancha Allá por la carretera Viajando con mi carcancha Allá por la carretera Vino a mi mente tu cara Y tu risa angélica Tus piernas, esas caderas Que me hacen suspirar Yo no lo pude gritar Mi mente cayó en el limbo Me fui directo al abismo por estar pensando en ti Y cuando volví en sí Ya estaba en un hospital Me he quedado sin calma, por favor 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 Me he quedado sin calma, por favor